Y estoy segura que van a quedar fascinados porque... ¡Porque está buenísima! ¡Porque está buenísima! ¿Se acuerdan de la actriz Ana Claudia Talancón, mejor conocida por protagonizar la serie icónica Soy de Fan? No, aquí al ladito. Pues ya tienes tema para hoy. Hace una semana, la actriz causó gran revuelo cuando llegó a la premiere de la película de dicho nombre. No solo por la atractiva que lucía a sus 42 años de edad, sino por el estado inconveniente en el que se encontraba. Pues su forma de expresarse y de actuar, todo indicaba que estaba completamente ebria. Dejándonos con la pregunta del millón. ¿Tendrá problemas del colismo? ¿O solo fue una metida de pata de una noche? Con el presente. Salud. Salud. Pues no se preocupen, porque tenemos las respuestas a todas sus preguntas. Gracias a TV Notas, que entrevistó a una fuente cercana a la familia de Ana Claudia Talancón. Dicha fuente, confirma que la actriz ha comenzado a beber de forma frecuente a partir de que empezó la pandemia, y que para ella tomar, se ha convertido en un pasatiempo que ya no está controlando. Además, reveló que la actitud de la protagonista de Soy de Fan, no la ayuda con su nuevo problema, pues es muy emocional, y toma por cualquier cosa. Vean lo que dijo, comenzamos a notar ese cambio desde que empezó la pandemia. Ana Claudia es una persona muy emocional. Ella toma por cualquier noticia, ya sea buena o mala. Es algo muy preocupante, tanto para nosotros que la rodeamos, como para su familia. Y cuando le preguntaron a la misteriosa fuente, que si aquel día en la premiere de la película Soy de Fan, estaba tomada, esto es lo que dijo. También confesó que la madre de Talancón se encuentra muy molesta por el espectáculo que armó en la alfombra rosa de su película, pues por más que ella le insistió que no asistiera, su hija nunca le hizo caso. Incluso, en algunos videos, se puede ver a la pobre mamá toda angustiada, y frustrada por no poder controlar a su hija. Ah, y esto no acaba aquí, porque al parecer, la pobre actriz está completamente descontrolada, ya que su familia, le ha implorado que acuda a terapia, pero ella simplemente evade el tema, y no reconoce su problema. Escuchen lo que se dijo. La misma familia le ha sugerido que reciba ayuda terapéutica, pero ella es necia, y no quiere aceptar que tiene un problema con el alcohol. Al final de la entrevista, recalcó que si ella no reconoce que comienza a tener una adicción, nadie podrá ayudarla a salir de este hoyo. Esto es lo que dijo. Lo único que le pido, es que recapacite lo que está haciendo. Está muy a tiempo para poder cambiar el rumbo de su vida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que si sean verdad sus problemas de alcoholismo? Sea verdad o no, esperemos que Ana pueda superar cada obstáculo que se le presenta, y no siga sorprendiendo con sus actuaciones como siempre. Y en otras noticias, Laura Zapata corre peligro, porque una famosa la amenaza, y según ella, la que le puede salvar, es Thalia. Den click aquí para saber todos los detalles.